La vamos a pasar bien, los pueblos dicen que la vamos a pasar bien y vamos a saber de la historia de lo que está servidor a él en todo este tiempo que lleva ya desde 2009. No, al revés, yo le digo que yo me siento orgulloso de la música que represento, de la manera que la hemos interpretado, que la hemos evolucionado. Yo diría que este género que nació en las calles, en las marquesinas, llegar al nivel que estamos ahora y de acamparar la atención de tantos medios, y tener un equipo de trabajo, que muchos tenemos, es una bendición. Así en las redes, mi música digitalmente, porque en el club es una fuerza increíble. Yo veo la relación de estos muchachos y me da más energía, ¿me entiendes? Me ayuda a seguir trabajando, porque es que están taposas en el estudio, ¿me entiendes? Es lo que es, esa satisfacción en los fanáticos es lo que tienen. Realmente no es el dinero, y la fama no lo tengo, ¿me entiendes? Es verdad, eso es un muchacho con alegría que no se está presentando. Mira, es óptimo que es parte de la compañía de mi manejo, que es la mano derecha mía, como tú dices, en gozo. Es una persona que está súper fuerte a nivel mundial, en mucho liceo, sin casi promoción en la radio, en la idioma, sin una persona. Y un cigarrillo está representando lo que es, esta esencia de lo que es la lúcida, suena en todos los carros, y quiero llevar ese bar. Lo que va a hacer está con mi hermanito Jay, una persona súper humilde, sabe de dónde viene, y creo que es sumamente importante la unión entre nosotros los artistas, que estamos dándole motivo a los jóvenes a que tengan algo positivo que hacer en su tiempo libre como artista. Contento también porque ya salió mi disco, Amor de guerra, y en ese disco tenemos un tema, duele, el ritme que hicimos con Jay, y nos vamos a estar interpretando en el show, este 16, si Dios nos permite estar con salud. Y nada, súper contento, pero las oportunidades, eso vale mucho para mí. Todo el que a mí sabía hacerte para mí es un logro. Yo creo que antes de gran reconocimiento han pisado ese escenario, ayer se le da esta oportunidad, y me invita a su primer concepción, por ejemplo, y a hacerte para mí es un logro, y me doy la clase ya públicamente, de verdad, porque ya él es mío. Y yo le suelto a todos a que vayan, el 13 de agosto, porque sé que va a ser un día histórico, y nosotros vamos, nosotros estamos en una etapa en donde nos estamos orientando como género.